Uno de los músicos, el ciclista, empezó a decirme, siempre medio borracho, cuando se sentaba a mi lado en la furgoneta, que yo tenía mucho vello facial, no como síntoma de un ovario proliquístico, sino como síntoma de mi masculinidad. Viajar en la furgoneta empezó a ser terrible. Sentía que hacían comentarios sobre mi olor corporal, sobre mi orientación sexual, mi horrible manera de cantar, mi poco oído, sobre lo que me creía de mí misma y sobre lo que no. Lo cierto es que empecé a notar que aumentaba el sarcasmo en el grupo. No eran mis amigos y yo me sentía una friki, sin carisma, en la ruta. Una noche de room party, compartíamos risas y charlas con alguno de los chicos de Sidney, entre tiros y tragos acabamos cantando. Yo ya estaba muy borracha aquellas horas y me hice fatal. Entonces, ¿quién comentó? Es increíble y se cree que canta como ella, Fid Gerard. Bueno, te comentamos este libro de Nena de Aconte, Tenía tanto que darte. Hacemos una reflexión sobre lo que es el éxito. El éxito puede llegar a ser una pesadilla. El subtítulo del disco, Amor, Música, Ansiedad, Sueños y Locura. Una locura de libro, Silvia. ¿Te has visto la película Enredados, la de Rapunzel? Sí, pero ¿sabes qué estaba pensando? ¿Qué? ¿Qué cruel puede ser la gente que puede llegar a tu lado? Esto, esto, se lo decían sus compañeros en la carretera. Bueno, compañeros, por llamarles algo. Por llamarles algo. La gentuza que le tocó ahí al lado. Pero ¿sabes en qué momento vivía esto? El odio a lo que estaba haciendo en la música en el momento en que... Pero ¿qué gentuzoide hay? María Isabel Meneses o María Meneses o Somay Meneses estaba... ¡Gentuza! Estaba en la cresta de la ola. Ya, ya, pero es que... Con este tema, con el poder que tenía ella. Tú, tú y tú, ala, que se esperan en el paro. Yo te decía lo de... Y ahí seguramente habría gente buenísima. Yo te decía lo de Rapunzel. Perdón, es que me ha indignado. Porque la actitud de estos señores era parecida a la de la bruja de Rapunzel. Y le decía, no, 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 si tú solo eres... Sí, lo que quiero ser, ¿no? Si nosotros no eres nada. Que es lo que le decía la madre a Rapunzel, ¿no? Que no podía salir de esa torre inmensa por la cual lanzaba el pelo. Pero bueno, este libro es un puntazo. Le doy las gracias a mi amigo Jaume Blanc, el Tubab, por recomendármelo. Este álbum en el cual vemos lo tortuoso, la relación de amor y odio, que May Meneses ha vivido con la música, varios traumas, no entrar, por ejemplo, en la Escuela Superior de Canto, pues cuando era más joven, de Madrid, porque tenía una voz muy de niña. O, por ejemplo, ser la segunda expulsada de Operación Triunfo ha dejado la música completamente de lado durante dos etapas enteras de su vida. Una persona, pues, con una sensibilidad, un talento y una voz, pues, que mola y una gran hacedora de canciones. O sea, ¿cómo puede sentirse para llegar, pues, a odiar lo que más ama? Que es la música. De todo ello, Ata... Pregúntale también si podemos a Rosalén, porque ya tampoco lo ha pasado nada bien, ¿eh? Ahí lo tendremos, ahí lo tendremos. Pero bueno, hablando de este Tenía Tanto Que Darte, o sea, os lo recomiendo, también por el hecho de que al final, pues, sale a flote, sigue cantando y ahí está después de aguantar tantísimo, tantísimo, eh, hijoputismo. Hablando en... Nunca mejor dicho, estaba pensando precisamente en eso mismo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. O sea, amor y odio con la música, estando un montón de años sin cantar y en el libro no solo descubres a esta persona, se habla, pues, de adicciones, se habla de problemas mentales con total falta de tapujos y con muchísima valentía, descubres, pues, también sus canciones, puesto que el libro, pues, está repleto, este Tenía Tanto Que Darte de Nena de Conte, de Cuerres, en los cuales, pues, tú vas escaneando y vas escuchando, pues, las canciones que te va proponiendo Mai a lo largo del mismo. Bueno, pues, Silvia, ponme a Ratzinger. Vamos a cambiar un poco de tercio, así diferente.